No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya A hacer lo que desllene, nadie se atreve ya Y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya A hacer algo decente, algo de música ¿Y tú qué crees? ¿Qué es lo que esperabas de mí escuchar? No soy de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve, no Yo lo sé hacerme, sé expresar, la musa es mi razón de ser Solo sé crear a mis sentidos fiel Nada comercial y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya